¿Señora Agnes? Ahora el umbral está abierto. ¿Alguna vez, padre, ha considerado practicar su propio credo, padre Joseph? Es mi deber proteger al inocente. ¿Por qué? Estos símbolos aparecieron en la propiedad de uno de nuestros mayores benefactores. El Vaticano ha solicitado sus servicios en específico. Necesito que todos pongan atención. El demonio está presente en esta casa. ¿Cómo has estado, Andrés? No... 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 La venganza del exorcista. El señor es mi fuerza.